Se cumplen 40 años de tiempos difíciles, ese primer trabajo de esos grandes músicos rosarinos que se juntaron y se apodaron la Trova Rosarina. Bueno, otra vez se reúnen para dar distintos shows en todo el país. Javi Gutiérrez habló con Juan Carlos Baglietto. Uno cae en la cuenta, yo me doy cuenta que es una reunión súper importante no sólo para nosotros, porque podría presuponerse que 40 años de haber grabado un disco tiene importancia básicamente por quien lo grabó. Me doy cuenta, hablando con la gente y las repercusiones que tiene, lo que vamos a hacer, que ha sido importante para mucha gente. El otro día leí justo que un excombatiente de Malvinas decía que escuchaba el disco. Sí, fue muy emocionante lo que me contó, que estaba metido en un pozo, metido en una trinchera y que escuchaba Virta de regreso hasta que se le terminaban las pilas en la radio. Y el de gallina. Oh, tremendo porque uno desconoce absolutamente el alcance de lo que puede hacer. De regreso, Virta, ya sabes tres años a la son. Nosotros vivíamos muy emocionados y muy asombrados todo lo que nos pasó y todo ese proceso que sucedió hasta llegar a tener el disco. Yo olvidé que nosotros no éramos ilustres desconocidos. No es que veníamos de tocar, de hacía un montón de tiempo, pero veníamos de tocar ante la indiferencia sostenida de un montón de gente. Aparte estamos hablando de letras muy comprometidas social y políticamente en ese momento. Sí, a ver, por ahí ni siquiera tanto. Lo que pasa es que la gente transformaba, tenía tanta necesidad de escuchar, que se dijeran cosas, que de pronto escuché una canción como Mirta de regreso, que en realidad habla de un chorro y se transformaba como en una letra que planteaba una cuestión política de un tipo privado, su libertad por andar a saber qué cosa. Está rompiendo un montón de corazones. No, es que esto tiene de bueno la música popular, que se activa, que vos entendés una cosa mientras yo entiendo otra. Creo que eso es una de las características principales buenas que tiene la música popular.